ok aquí tenemos un teléfono motorola estilo perdón motorola stylus el que tiene la pecerito este motorola g vamos a apagar este lector de pantalla o tal back o voz superpuesta que se activó en este teléfono es una voz de mujer que este te lee el contenido de la pantalla entonces voy a hablar tres cosas aquí primero voy a enseñarte cómo apagarlo inmediatamente ahorita mismo presionando botones segundo si no funciona esto vamos a ir paso a paso llegar a la accesibilidad para apagarlo tercero es te voy a enseñar cómo que puede hacer para que esto no se vuelva a activar en un futuro ya que el acceso directo si está prendido y lo tienes en tu bolsillo en tu carta bolsa de pantalón lo que sea y por accidente presionas los otros los dos botones de volumen se activan entonces vamos a ir rapidito para para apagarlo con la pantalla prendida presionas el botón de volumen arriba y abajo a la misma vez por tres segundos y se apaga vas a ver aquí abajo una ventanilla que dice este prender o usar acceso de acceso directo de accesibilidad ok entonces más tocas ok y haces dos toques se pone un cuadro verde haces dos toques dentro de ese cuadro y se apaga ok si tienes que confirmar nomás ok y seleccionas un cuadro verde y si no funciona quiere decir que el acceso directo está apagado entonces vamos a desbloquear la pantalla paso a paso para que lo podamos desactivar de este accesibilidad entonces con la pantalla prendida ponemos dos dedos subimos hacia arriba para poner contraseña patrono pin este para desbloquear la pantalla y la ventaja es que nomás con una sola vez que tocas el teclado automáticamente se ponen las letras en los teléfonos samsung tienes que seleccionar una letra hacer dos toques para que se escriba ok entonces pero este es diferente bueno de la ventaja que es rápido dado caso que te equivocas a pones dos dedos para regresar este mover la pantalla dos dedos sobre arriba y abajo si tienes botones acá abajo tocas a un botón de casa y haces dos toques si fuera un cuadro verde que vamos a seleccionar configuración hacemos dos toques ponemos dos dedos para mover la pantalla y tocamos accesibilidad dos toques y aquí en esa sección está luego luego el famoso talkback que hacemos dos toques hacemos seleccionamos hacemos dos toques y tocamos detener y se apagó vamos a regresar este vamos a ir donde dice atajo con teclas de volumen tocamos este luego vamos a tocar donde dice a usar el acceso directo de accesibilidad entonces si esa sección está prendida aquí es donde tienes que tener cuidado de apagarlo porque si eso está prendido inclusivo si está prendido lo que hicimos a la pantalla al principio del vídeo fue que este si por accidente se presionan esos dos botones tipos de volumen se activa el lector de pantalla que entonces a lo que quieres hacer es apagarlo para que eso no funciona no pase te digo así tiene que estar como estaba al principio pero eso no funcionaba al principio porque estaba apagado y eso es por tu seguridad porque si te digo si tienes tu teléfono con una sola mano y de repente lo agarras de esta manera por tres o cuatro segundos pum se activa el talkback empieza el teléfono a hablar este entonces para que eso no vuelva a suceder mantiene esas dos cosas apagadas por tu seguridad ok entonces así es como vas a este apagar ese lector de pantalla tal cual espero que te ha ayudado el vídeo a cualquier pregunta que tengas déjalo en comentarios y pues busca mi vídeo este si desea saber cómo utilizar eso para que es es muy útil para gente con baja visión o ceguera que les permite a ellos manejar el teléfono sin tener que mirar la pantalla ya que pues cuando tocas una selección empieza a decir lo que es lo que es lo que es y lo como eso como qué aplicación cómo se llama la aplicación entonces ellos saben qué aplicación están tocando ok entonces éste suscríbete dale un like y preguntas en comentarios gracias